Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan que nos van a matar. ¿Y Jairo no? Cuidado. ¡Espacio! Si quieres pegarle su sil. ¡Espacio! ¡Pámonos! ¿Quieren entregar su sil? ¡Retírese! ¡Ya, retírese! ¡Ya, retírese! A esos son los que les decía que no llegáramos. Usted se que hablaba, ya convenciamos. ¡Ale, ale! Si tengo que levantar a uno, levanto a todos, son treinta y seis. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Están invadiendo territorio de campesinos! ¡Y vienen todavía a huyarnos! ¡Ale, ale! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Silencio, por favor! De luna para atrás por favor Silencio, señor Silencio por favor porque créanme que por esa vaina es que nos estamos calentando todos haganme el favor ¡Listo, los soldados por Ham na para atrás! Dos señores, vamos y yo ya les digo que un anillo por favor guarden los maichos Gracias por ver el video.